ahí estamos buenos días qué tal Fermín buenos días soy Darío Núñez colaborador de este pie en Ibarnó y hoy tenemos el placer de tomarnos nuestro Arquicafé con Fermín Blanco qué tal Fermín pues muy bien muchas gracias Darío por invitarme a este Arquicafé muy bien Fermín solemos empezar por el principio que se dice entre comillas no qué recuerdos tienes de la escuela alguna anécdota que nos quieras contar algún profesor que te influyera la escuela universidad la escuela en general nosotros sabes que estamos muy involucrados en los procesos educativos y gran parte de todo este proyecto que tenemos montado en torno a la educación y la arquitectura parte de nuestra experiencia personal como estudiantes previamente entonces yo tengo muy buenos recuerdos de la escuela yo para mí la escuela siempre ha sido un sitio de aprendizaje un sitio de cooperación de vernos de socializar de yo siempre recuerdo la escuela con común común bueno todo lo que me viene de la escuela generalmente es positivo luego claro cuando ya la escuela es la universidad y nosotros los arquitectos seguimos llamando a la universidad la escuela no que era una cosa que siempre hacía mucha gracia a mis amigos los ingenieros que ya estaba en la universidad y tal y vosotros los arquitectos seguís diciendo que estáis en la escuela para nosotros en una escuela politécnica seguimos defendiendo ese tipo de educación y seguíamos en la escuela no y no sé yo tengo muy buenos recuerdos y también muy duros de mucha presión de mucha pero en general yo no recuerdo la mi época de estudiante como una época mala yo tengo siempre soy positivo y tengo guardo muy buenos recuerdos guardo recuerdos de buenos profesores yo estudié en la escuela de la escuela de valladolid allí tuvimos muy buenos profesores yo recuerdo a leopoldo guía en el dibujo a ribera en historia maderuelo estética chema yo que sé recuerdo muchos profesores de proyectos de los rijalva que cada uno transmitió de alguna manera sus conocimientos o su pasión por cada campo yo lo tomé y es cierto que a medida que fui avanzando con los cursos también pues pues uno pues bueno va cogiendo sus formas de sus propios caminos y sus propias maneras y sinceramente al final del curso ya recuerdo muy poco la escuela porque ya no la pisaba o sea yo ya me había hecho mi mundo en fuera de la escuela con mis amigos con mis colegas y eso que digo yo muchas veces de que soy periférico de nacimientos se fue se fue haciendo más y más y más y yo me fui saliendo de la del convencionalismo este de la de la escuela de la arquitectura y fui pidiéndole más a a la profesión y a la y a la educación no el erasmus fue una época para mí fundamental yo lo hice en lisboa lo recomiendo a todos los estudiantes y ahora cuando ya como lo hice todo mi tercer ciclo me fui a coruña y estudié el tercer ciclo y luego en la universidad de madrid terminé la tesis doctoral entonces hice todo un poco todo el recorrido académico que se normalmente se exige o se pone por delante y pero es cierto que a medida que fui avanzando en todo ese proceso fui haciéndome como más incrédulo con con el con el proceso como estaba establecido y cada vez me fui intentando buscar otras 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 vías no fui como cayendo del guindo yo mismo y después de hacerlo todo por el libro como me habían exigido intenté crearme mis propios propios métodos y a día de hoy son los que son los que aplico yo yo soy el típico perfil de que diríamos de buen estudiante siempre 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 he respondido a aquello que me pidieron los los profesores los maestros en cada momento no recuerdo la verdad muchos haber suspendido muchas veces y como sé lo fácil que es aprobar sobre todo aprender a probar a mis alumnos a día de hoy pues ya no les pongo exámenes porque sé que esa no es la manera de evaluar y sé que sé que el conocimiento va por otro lado no va sólo por por el método de la evaluación directa no entonces bueno eso es lo que te puedo lo que te puedo contar muy bien fermín y hablando de la tesis el tercer grado tienes la tesis si no si no estamos mal informados sobre fisak que te aporta fisak algo sobre el personaje algo que haya influido en tu vida posterior alguna relación con el famoso sistema lupo cuéntanos algo del sistema lupo y todo esto va encadenándose una cosa con otra de una manera sucesiva y es fruto también de la vida personal y profesional de uno mismo y yo cuando dejo termino mi la carrera y en valladolid me voy a coruña hago el tercer título en coruña pues que veo una orientación diferente entre escuelas veo que los referentes son cambian ligeramente yo había recibido muchísima formación por ejemplo histórica sobre las vanguardias españolas por ejemplo no y y fisak era un referente era alguien que estaba ahí en el en el temario constantemente tenía una vinculación muy estrecha con la ciudad muchos profesores habían hecho estudios sobre él llegó a coruña donde 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 veo una obra también con sus huesos famosos pero el peso allí pues era otro aparecían otros maestros que también tenían mucho mucho peso que me enriquecieron esa visión global de todos esos pioneros pero realmente a mí lo que me lo que me va a hacer volcarme en esto es mi trayectoria con con manolo gallego que es cuando yo llego a coruña y llego a trabajar con el estudio de manolo gallego y yo ya hago tres años que fueron casi yo lo considero mi como mi máster máster es el momento en el que termina la carrera te enfrentas a la vida profesional y te das cuenta de la cantidad de carencias que tienes pero eso le pasa todo a todas las profesiones esa relación entre la teoría y la práctica y eso es lo que intentamos realmente hacer ahora con con sistema lupo entonces en ese momento yo pues leí un libro que yo es el que recomiendo siempre a toda la gente que viene por el estudio que es ese libro de fisak famoso que es cartas a mis sobrinos que son estudiantes de arquitectura cartas a mis sobrinos porque están estudiando arquitectura y les da un consejo que sin hacer un spoiler del libro pero viene a resumirse algo así como tú mira pasa por las escuelas a todo lo que te piden aprende saca el título tal pero luego ya aprenderás en la vida profesional o sea esto no se termina aquí tú vas a tener que seguir desarrollando vas a tener que seguir aprendiendo vas a tener que seguir enfrentándote a todo y será la vida profesional la que te haga a ti crecer de hecho decía una cosa que era algo así como sólo le hagas caso realmente al profesor de solución seguramente dice no te pelees con los proyectos con los procesos de proyectos se lo decía fisak en su libro no te pelees hombre ellos tendrán sus ideas tendrán las tuyas da igual sal de ahí sal de ahí y empieza a aprender enfrentarte a la vida y a mí eso me hizo mucha gracia lo leí después de haber pasado por la escuela verdad pero pero es una realidad yo creo que es verdad bueno yo cuando empecé a hacer la tesis fue porque esa figura me había ido me la vida había ido encontrando en diferentes ciudades diferentes puntos pero realmente me interesó mucho en la relación entre su teoría y su práctica la cantidad de ideas que él proyectaba y que desarrollaba y que las hacía realidad eso sus ideas que al mismo tiempo eran tenían un punto utópico pero al mismo tiempo un punto de real de físico de todas esa cantidad de patentes que hacía no entonces yo me sentí muy intrigado por todo aquel mundo y cuando caí en aquello me sentí súper interesado por todo lo que rodeaba a fisak por eso cuando dicen tu tesis sobre fisak en mi tesis y algún momento que fisak desapareció desapareció porque quedó diluido ahí disuelto entre pues una cantidad de técnicos de periféricos de los mal llamados secundarios que eran los ingenieros los prefabricadores los agentes de la propiedad intelectual toda esa gente que la ayudó en aquella historia de los huesos que tiene un punto de ético también y eso fue lo que hizo fuerte la tesis doctoral o sea mi tesis doctoral realmente es una tesis coral de todos aquellos que ayudaron a desarrollar esa idea de intentar hacerla coquetear con el mundo de la de la economía de la empresa es decir que ya sobrepasaba de hecho la gran cantidad de contenidos de los que se nutre la tesis no son los huesos en sí sino es todo el material que me iban proporcionando las familias los fabricantes la los que desarrollaron las patentes y cada vez me interesó más y más esa vida del trabajo colectivo y también el trabajo a partir de la seriación de la prefabricación de la industrialización de la tecnología y eso me llevó a dos cosas una pues a ser profesor de construcción y por otro lado al desarrollo de una serie de talleres y actividades que las hice a través de una exposición porque yo para poder ir costeándome toda esta investigación no tenía beca en ese momento hice una exposición que se llamó Fisac huesos varios y en aquel momento Fisac murió entonces todos los colegios de arquitectos se vieron un poco en la obligación de hacer un tributo al maestro y todos aquellos colegios que tenían alguna obra con huesos o tenían una fuerte vinculación con la figura de Miguel Fisac decidieron tomar aquella exposición como tributo al maestro entonces yo estuve generando aquella exposición por toda la geografía española fue una exposición además que se que salió y se inauguró a la vez en simultáneo en Madrid y en Barcelona en los dos colegios de arquitectos yo no conozco otro caso igual y a partir de ahí una empezaba a inclinar por Cataluña otras en Valladolid Cádiz Barcelona bueno Coruña Toledo estuvimos por toda España con esa exposición acabamos en la India en Bangalore hablando a los ingenieros con el tema entonces fue un tema que nos dio muchísima muchísima fuerza y era una mezcla entre ingeniería arquitectura una mezcla de públicos en Pamplona donde hicimos cursos talleres en San Sebastián escuela de Donosti o sea fue una hibridación de cosas que tanto interesaban a la ingeniería como a la arquitectura como al público en general y ahí fue donde empezamos a ver la potencia de la divulgación que hacía falta y de la mezcla de públicos y como las piezas que movíamos la exposición era de gran tamaño los colegios de arquitectos normalmente no tenían espacios suficientes para albergar la exposición entonces se hacía unos convenios con los museos generalmente museos de arte contemporáneo de cada ciudad y los directores las directoras de los museos generalmente nos decían siempre la misma historia y a mí me gusta repetirla porque es un poco lo que pasaba decía pero a mí nos están encantando la acogida que tiene la exposición aquí estás necesitando a los públicos es muy divulgativa y tal pero realmente a los museos no viene nadie los únicos que vienen son los niños son los colegios porque no nos haces esto que tú estás explicando para niños y eso para mí fue una cosa radísima porque yo en ese momento no tenía ningún interés ninguna relación con el mundo de la infancia y yo dije hostia además de hacer la exposición de la investigación de la tesis no sé qué ahora tengo que hacer un tema para niños no sé ni por dónde empezar y en ese momento estaba en Coruña y dije bueno pues cómo me gustaría a mí que me explicaran esto del postesado de la técnica de tal los puentes digo pues construyendo jugando me fui al puerto compré un montón de cajas de por espada de estas del marisco que todas son modulares son ligeras de 40 por 40 y 40 por 60 y con gomas y botones y tal empecé a montar simulaciones de cómo son los puentes de postesado para explicar la tecnología que apoyaba todo el tema de la prefabricación y de los huesos y los barredos y los piro y toda esa generación de técnicos a los que estábamos haciendo un homenaje y me encontré con que después de ahí nos fuimos a Valladolid y la cosa siguió y que aquel mundo de la construcción en gran escala con materiales ligeros modulares repetitivos tenía unos componentes pedagógicos muy interesantes al mismo tiempo que lúdicos y que sin habernos dado casi cuenta habíamos creado unas metodologías que tenían que ver con lo cooperativo con el trabajo con la historia con la tecnología con el trabajo en equipo y durante años y años y años empezamos a organizar sesiones de talleres que ya eran programas no eran talleres puntuales con los con los museos y y fruto de todo eso pues se nos fueron acercando los profes yo siempre digo que el mundo de la arquitectura nunca se interesó por estos temas pero el mundo de la educación sí y el mundo de la educación se empezó a acercar y a explicarnos los pedagogos psicólogas nos explicaban por qué funcionaba lo que hacíamos porque nosotros lo hacíamos pero no sabíamos exactamente por qué los niños volvían un sábado y otro que era lo que les enganchaba que si no les hablábamos en con términos infantiles ni poníamos vocecitas para hablar con los niños o sea nosotros hablábamos con los niños jugábamos pero una relación de respeto de hablar de compartir conocimientos de trabajar al mismo tiempo que jugábamos y eso generaba cosas entonces así fue como nos fuimos enterando de términos como la resiliencia que yo la conocía por el tema de la de la resistencia de materiales y de la física de los materiales pero yo no sabía que las personas podían ser resilientes ni siquiera y mucho menos los niños no entonces claro la resiliencia como dice claro cuando vosotros hacéis esos retos y pedís que construyan esas torres y en ese momento en el que ya casi está construido se les desmorona todo y viene ese colapso el grupo se tiene que rearmar para volver esa frustración que estáis generando la tienen que reagrupar otra vez el grupo y volver a construirla y repensarlo y tal y eso es una técnica que es que mejora y entrena la residencia del grupo y eso es muy difícil encontrar cosas que materiales didácticos que nos ayuden en ese campo y la psicología está muy interesada en todas esas dinámicas cooperativas los roles que están teniendo los niños que trabajan en grupo porque vuestros materiales son de gran escala bueno pues todo ese componente pedagógico nos lo fue dando la experiencia nos lo fueron dando todos los bueno los equipos y la pedagogos profes y a día de hoy es en lo que andamos enfrascados a tope después de diez años trabajando en esto pues estamos con programas en en los colegios aunando este binomio que al principio resultaba muy extraño que era arquitectura y infancia pero que ahora ya hemos visto que funciona muy bien por muchos motivos empezamos a ver que había muchos colectivos que también igual que nosotros estaban cada uno desde su campo de acción tanto desde el campo geográfico como de sus intereses unos más vinculados al mundo de la construcción de juguetes o de materiales educativos otros desde el punto de vista de la ciudad del planeamiento otros desde la historia bueno cada o el patrimonio cada uno desde un lado pues empezamos a ver que era un tema que interesaba que funcionaba y nos empezamos a agrupar nos empezamos a agrupar y entonces esto enlaza un poco con la pregunta que me hacías al principio no nos empezamos a agrupar de una manera nada académica nos empezamos a agrupar en centros en centros culturales como asociaciones como la asociación ludantia es el gran colectivo que nos aúna nacional internacionalmente se empezaron a hacer congresos encuentros pero todo esto nació de una manera muy rica y muy fresca desde fuera del lado académico de hecho yo cada vez encuentro más dificultad en encontrar temas interesantes que nazcan de las universidades yo creo que realmente las cosas que por lo menos a mí que más me interesan los programas las propuestas culturales pedagógicas que más me interesan están haciendo ya afuera de están desbordadas el mundo académico se ha quedado muy corto se ha quedado muy estrecho fruto de todos los problemas que tiene la institución de la universidad de esa endogamia de ese gran monstruo que es muy difícil hacerlo evolucionar y sin embargo aparecen otra serie de mecanismos de centros de eso mucho más mucho más rápidos y mucho más efectivos y nosotros hemos encontrado en ese campo de lo no formal de lo no reglado porque formal sí que tiene tiene forma pero es una forma diferente de lo no reglado una gran cantidad de capacidad de ser realmente efectivos de conectar con las familias de conectar con los alumnos los niños con los mayores trabajar 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 la educación de una manera mucho más directa muy bien Fermín esto ya es un poco una visión personal este trato con los niños puede conseguir que más adelante la visión que tiene la sociedad sobre el colectivo arquitectónico mejore un poco no creo que estás haciendo una labor de futuro no si bueno si esto me lo dicen a menudo y yo claro por un lado yo no tengo la la noción de que estamos de que estemos muy mal vistos socialmente sinceramente la carrera de arquitecto la profesión del arquitecto la figura del arquitecto no es que no es que sea una cosa que la gente la rechace no rechaza rechaza lo que pasó rechaza la burbuja rechazan la corrupción pero eso no es la arquitectura no eso es eso es fruto de otra serie de componentes y que haya habido muchos compañeros que se hayan visto involucrados en estos procesos yo no me siento identificado granada con todo con todo eso entonces yo tampoco creo que la profesión haya salido muy manchada de de esto yo yo prefiero ver una una profesión en positivo con otra una potencialidad muy grande y con una transversalidad tremenda que nos permite ser muy útiles y muy válidos no para la para la sociedad por otro lado nuestros nuestros talleres tampoco tienen el objetivo de generar arquitectos como bien dices genera ciudadanos genera o sea se tienen más bien el en tal caso sería para generar clientes mejores clientes más que mejores arquitectos no no nosotros trabajamos en la línea de la ciudadanía de ser críticos de aportar esos conocimientos que necesitamos como sociedad para ser sensibles a nuestra ciudad a nuestros espacios ahora mismo todo esto con un confinamiento todo esto se está acentuando muchísimo tanto nuestra unidad habitacional de la casa de la vivienda que ahora mismo estamos viviendo de una manera tan intensa que nos hace pensar y repensar muchas cosas que a lo mejor antes se nos estaban pasando como tanto el espacio urbano no como espacio urbano que que va a cambiar va a cambiar nuestra manera de de funcionar de interpretarlo la movilidad pero todas esas cosas nosotros las llevábamos trabajando años intentando hacer reflexionar a la gente mira nosotros desde el sistema lupo hemos tenido siempre una máxima que hemos cumplido nunca hemos trabajado en colegios que segreguen a los niños por género y en centros comerciales y las dos son 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 polémicas no son posicionamientos polémicos porque habrá quien diga que bueno habrá quien defiende evidentemente esos temas pero yo ahí ya no entro porque no creo ni que tenga ni que por qué defenderlo ni no defenderlo creo que es evidente pero bueno habrá quien defiende lo contrario pero el tema de los centros comerciales sí que es más sí que sí que sí que da más para la polémica no hay quien defiende que todos los sitios son sitios potencialmente educativos y tal pero yo me he negado a potenciar a través de nuestros talleres la vida del centro comercial me he negado entonces nunca hemos participado de eso claro el confinamiento ahora mismo lo estamos viviendo como estamos viviendo pero se nos está olvidando que hemos hecho una gran deriva en los últimos años hacia el confinamiento de los fines de semana de la vida urbana en los centros comerciales la gente salía salía de casa para confinarse en el mercado comercial y en cuanto esto se desescale vuelven otra vez vuelven otra vez allí entonces claro bueno oye te voy a derivar un poco al tema estrella en el blog que nos puedes contar sobre identidad digital y un poco sobre productividad cómo te organiza tu vertiente tanto vertiente arquitecto investigador educador un poco que nos hables así un poco por encima de los dos temas para ver cómo lo aplicas vamos a ver por un lado nosotros tenemos un una manera de trabajar donde hay mucha horizontalidad vamos a decir pero también donde hay mucho trabajo en red empezamos siendo muy pocos éramos dos ahí en el estudio en coruña la ciudad vieja nos metimos ahí en una en un en un primer piso en la ciudad vieja arreglamos aquello un edificio que se estaba medio ruinoso lo arreglamos nosotros mismos nos hicimos nuestras mesas nuestro tal y empezamos a hacer actividad actividad y aquello casi parecía que desde el minuto uno llevamos ya cinco años ahí o veinte años trabajando porque estaba ya todo lleno de cosas y luego empezó a pasar una cosa muy simpática y es que muy simpática que a mí al principio me tenía desconcertado y es que la gente a medida que se iban enamorando se casaban y se iban entonces entonces los primeros colaboradores se me fueron a alemania otros se me iba a madrid y otro tal y entonces pero se iban pero no se desligaban del proyecto entonces durante años toda nuestra mundo web nuestra red nuestra introducción en la en la en las redes sociales pues nos lo gestionaba borja desde alemania que estaba allí y el hombre tal después luis se fue a madrid y allí desde madrid siguió organizando nos hicimos un un servidor general y yo ahora mismo estoy en pamplona estoy confinado aquí en pamplona y el equipo está en coruña entonces la deriva la deriva que nos ha ido llevando todo esto nos hizo funcionar de esta manera en red a través de pues de un servidor común con equipos que van funcionando coordinadamente unos forman parte de la del sector del estudio más vinculado con la arquitectura otros están más vinculados en el mundo del sistema lupo y todo lo que tiene que ver con la educación maría vescansa por ejemplo es la encargada de llevar todo el proyecto pilpallo que es el proyecto en asturias y tenemos ahora mismo abierto el proyecto que es mestra de obra que es el proyecto de transformación de espacios educativos a través de nuestros talleres y nuestras propuestas educativas de juego de materiales de educación y esto lo estamos haciendo con la consellería de educación que también tiene personas coordinando pues ahí está leticia y está aquí está patricia víctor y gilda están en los programas entonces quiero decir con todo esto lo que estamos es generando un gran paraguas que es una manera de trabajar que no la proyectamos y la diseñamos y la definimos a priori sino que salió fruto de nuestro de nuestros encargos y de nuestra y de nuestros proyectos entonces es una manera de trabajar en red donde cada uno va desarrollando sus actividades donde nuestra presencia en redes es importante porque ahí es donde volcamos parte de lo que hacemos el registro de todos estos talleres que tienen un punto experimental muy grande es una parte importante es decir todo aquello que pasa se registra y se trata de comentar a través de la web o a través de los vídeos a través de nuestros cursos nuestras charlas porque interesa la comunidad educativa y interesa saber si puede ser reproducible una de las cuestiones fundamentales para evaluar si una dinámica educativa es propia es que pueda ser replicable en cualquier centro y puede ser replicable adaptable a cualquier otra circunstancia entonces eso también exige un esfuerzo extra por nuestra parte para tratar de divulgar cómo lo hacemos sinceramente mal es decir lo hacemos sin formación nuestra web es caótica no estamos preparados en eso no hemos no hemos no hemos hecho estos cursos y cada vez hacer el curso de lorenzo así nos va entonces claro yo también tengo que ser sincero con con esto no es decir funcionamos bien funcionamos bien porque por bueno por el contenido por el contenido y por la capacidad y por la calidad humana de no porque realmente si tú todos estos nombres que te acabo de citar si los sacases ahí el currículum vitae de cada uno son auténticos profesionales gente muy motivada gente muy muy formada que nos hemos ido formando y hemos sido creando ese perfil de arquitecto educador que no que no existe porque no se imparte en la academia que era por donde empezábamos esta charla y gracias al carácter a la calidad humana del grupo es lo que permite afrontar estos retos y estos proyectos muy bien fermín ya como última pregunta que me van a matar porque nos enrollamos aquí como vale como es una nos preocupa un poco cómo va a afectar todo este rollo pandémico al espacio escolar ya sé has tocado un poco por encima el último proyecto ese que nos contabas el maestro de escuela es un proyecto que tiene que ver con las comunidades todo de todo esto que hemos hablado durante todos estos minutos hay una cosa latenta y que es el trabajo con las comunidades como fisak trabajaba con sus colaboradores como las como se generan comunidades una serie de proyectos que hemos hecho con las comunidades las comunidades educativas las comunidades en el museo y la comunidad escolar es el gran reto es el gran reto de la educación de este siglo realmente no son las tics las tics también todo colabora todos los medios todo tiene que estar ahí involucrado pero yo creo que el gran reto que hemos observado es cómo hacer que todo funcione como comunidad educativa tanto lo que pasa dentro del cole como en las familias y eso ya era una cosa que se observaba una gran fractura entre el profesorado y el mundo dentro del aula y luego el mundo en las familias y se habla de fracturas y se habla de desigualdades y se habla de tal que todas esas cosas vienen en gran parte derivadas de las diferencias de lo que ocurre en las casas pero ahora con la pandemia todo eso pues se ha dinamitado y ahora mismo se ha puesto sobre la mesa una serie de problemas que van todavía mucho más allá entonces nosotros cuando estábamos analizando hace unos meses con las con todas las partes con los niños con los profesores y con las familias cómo mejorar el espacio educativo ahora seguimos haciéndolo pero además con un ingrediente a mayores que es el contagio el punto higienista este que nos hace repensar todo esto y qué es lo que nos dice el distanciamiento y qué es lo que no sé bueno pues lo primero es volver a poner el dedo otra vez en algo que no tiene que ver con la arquitectura pero que tiene que ver con la organización que son los ratios es decir tú puedes separarte puedes hacer lo que quieras pero primero o pones mamparas y conviertes eso en una especie de clínica de una cosa extraña de un laboratorio de humanos ahí extraños con lo cual generas una manera extraña de relacionarte o intentas crear una nueva normalidad no vamos a hablar de la vieja normalidad que muchos no queremos volver a ello pero tenemos que pensar ratios y tenemos que pensar densidades y tenemos que pensar en salida afuera en más actividades de exterior en más actividades bajo cubierto pero sin envolventes o sea en zonas simplemente a cubierto no entonces esas cosas que nosotros ya estábamos con programas de renaturalización de los patios de inclusión de trabajo de no pues ahora es llevarlos también a lo académico a las clases y a los ratios y a los ratios porque al final esto tiene que ver con densidades no las densidades es material en un continente pues muy bien fermín espero que me llames cuando vengas la próxima vez a segovia y nos tomamos un vinito una cerveza o algo vale venga ha sido un placer igual venga nos tomamos el café y nos vemos en el próximo video Gracias.